Bienvenidos a tu canal Zozobrita Music Radio. Señores, plato fuerte. Roche RD llegó de Europa y desde que llegó fue montando pilas. Asegura de que Braulio Fogón le compró 2 millones de views a la colaboración que tiene con el Alfa. Y dice de que si su manejo le da la verde, se mete al estudio para hacerle una tiradera en respuesta a Braulio Fogón. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Ustedes saben que la vaina está encendida entre Braulio Fogón y Roche RD. La vaina está que Braulio musicalmente hablando está a lo que Roche quiera. Eso es a lo que Roche quiera, no es que que diga, que no. A lo que él diga está Braulio Fogón. Entonces Roche RD, ustedes saben que se encontraba de gira por Europa, el cual le fue súper bien. Tengo datos de que fueron algunos paris exclusivos y donde quiera que el loco fue, fue un soldado, casa llena. Entonces él arribó el día de hoy a República Dominicana y llegando a República Dominicana resalta lo que está pasando con la demente. Que la demente, según dice su equipo, está cobrando de 150 o 100 mil pesos. Su primer paris fue con 150 mil pesos y que ella rompió la tarima. Que de verdad la demente sorprendió a muchos que pensaban de que ella en vivo como que no iba a tener esa fluidez. No, la demente rompió la chamaquita, hizo un show bacano. Entonces el mimito Roche aprovechó para hablar de que el tema de Braulio y el alfa, doggy doggy, ande le tiran. Que ese tema que no lo han podido apiar del número uno a él. De tendencia de YouTube y de que le compraron dos millones de visitas a ese tema y de que si su manejo que tiene hoy en día Ramoncito Estilo, Ramón Estilo de Ala Verde. Se mete al estudio para responderle a Braulio Fogón. Vamos a poner las declaraciones de Roche en su llegada al patio. Miren el video, miren el video. Llegó la cabra al país, no lo pudieron bajar de número uno. Pero la demente rompió ayer en The Wall, 150 mil pesos por party. No, está muy chingo. Eso era antes de ya subir a tarima. 200 mil pesos por party que le ponen a la demente. Estamos número uno en YouTube. Ustedes le han hecho un hueque y de todo han pagado. Eso se ve muy feo de que comprarle dos millones de views a un disco. ¿Me entiendes? Eso se ve feo. Estamos en el patio de Nuevo Punto Music. No estamos en guerra con nadie, estamos en paz. Ahora, si Ramón me da una luz verde, yo me embalo para el estudio. Vamos ahora. El movimiento paralelo. El movimiento paralelo. El movimiento paralelo. Llegó la cabra al país, no lo pudieron bajar de número uno. La demente rompió ayer en The Wall. 150 mil pesos por party. No, está muy chingo. Eso era antes de ya subir a tarima. 200 mil pesos por party que le ponen a la demente. Estamos número uno en YouTube. Ustedes le han hecho un hueque y de todo han pagado. Eso se ve muy feo de que comprarle dos millones de views a un disco. ¿Me entiendes? Eso se ve feo. Estamos en el patio de Nuevo Punto Music. No estamos en guerra con nadie, estamos en paz. Ahora, si Ramón me da una luz verde, yo me embalo para el estudio. Vamos ahora. El movimiento paralelo. El movimiento paralelo. Bueno. Ahí estábamos escuchando y mirando el video. Las declaraciones de Rochi en torno a los diferentes temas. Ahí, cuando él dice que le compran dos millones de views a dicho tema, que incluso Braulio reaccionó, que ya de eso yo hablé en otro video. En poca palabra, Guillao también está culpando al alfa. Creo que se está armando una guerra fría entre Rochi y el alfa, porque Rochi sabe que el alfa le jugó chueco con ese tema. Que incluso busquen las declaraciones que publicamos aquí en el canal del vocero del alfa, que se siente muy dolido con el alfa, porque según el vocero, el alfa también le jugó chueco. Hay que ver en qué para la cosa, pero la vaina se está encendiendo bacano. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Y estate pendiente a mi próximo video que se publicará en este canal, que es la respuesta de Braulio Fogón que te traigo en breve. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en Instagram como arroba sosobritamusicreal y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.